Esto es una protesta, la Cuca reclama su derecho, la Cuca reclama su derecho, sí, así decía una hora, pero también parece que le queda anillo al dedo a la protagonista con lo que abrimos esta segunda hora. La Cuca reclama sus derechos, así como lo ha dicho el gorrito Ariel, pues mucha atención porque hablamos con la modelo y ex guerrera Cuca Caicedo, que pues recientemente fue destituida de su título de reina y no podrá participar en la próxima edición de Miss Universe Colombia después de que fue elegida. Pero hoy la misma Cuca habla con nosotros, con ustedes y les cuenta todos los detalles de lo que sucedió. La nueva candidata Miss Junior de Región Pacífica, de ahí para abajo, sí, esta mujer la tienen que destituir, esta mujer la tienen que expulsar, esta mujer hace pornografía, esta mujer se emborracha, esta mujer se droga, esta mujer vende contenido explícito y yo, mierda, ¿qué pasó? Cuca siempre soñó con representar a su región en Miss Universe Colombia. Cuando creía que lo había logrado, revolcaron su pasado y lograron así que la destituyeran. Yo siempre me he dedicado a disfrutar el presente y yo nunca le paro bolas a las cosas negativas que me escriben en redes sociales, porque acuérdate que yo fui una mujer que estuvo diagnosticada con bulimia nerviosa de anorexia, la cual escondía un problema mayor que era un tema de ansiedad y depresión. Para mí siempre ha sido importante mi sanidad mental y emocional por encima de cualquier cosa. Y bueno, cuando me entregan el título, cuando todos estábamos celebrando, hay una página que por cierto, Dios mío, ojalá sea consciente de lo que hizo, porque montó unas fotos mías como última hora, última hora, último minuto, y montó unas fotos macabras. Yo acepto una cosa, pero le empezaron a alargar. Yo ni me emborracho, ni me drogo, ni soy modelo webcam, ni vendo pornografía. Y el tema del contenido explícito es algo que yo dejé de hacer hace muchísimo tiempo. Y lo hice con mi pareja. Yo asumí que, como eso hacía parte de mi pasado, ahí decía que no se puede posar ni tener este tipo de contenido. Pero como yo hace mucho tiempo que no tenía nada de eso, que yo no tenía OnlyFans, ni nada de esas cosas, y además nunca fui tampoco modelo webcam, ni tampoco vendí pornografía, ni tampoco me emborrachaba, ni me drogaba. Yo no hago nada de esas cosas. Y el contenido que yo vendí en su momento, pues yo había mandado a eliminar todo, ya no había supuestamente nada. Yo dije, yo estoy limpia, yo puedo hacerlo, me puedo regenerar, lo puedo intentar. Además que la organización me stalkeó, me hizo las averiguaciones y no encontró nada, porque realmente ya no había nada. Este contenido lo subieron una semana antes de que fuera la final. Y apenas yo gané, lo soltaron, lo mandaron al aire. Entonces, pues, qué canallada. Empecé a ver todos esos comentarios y ya yo sabía lo que iba a pasar. Momentos después me llaman de la organización y me dicen que estoy expulsada del visionario escolar. Lo que pasa es que gordito, yo la entiendo que esté afectada, yo la entiendo que jueguen con las emociones de uno, que le digan, sí, eres elegida, pues uno se alegre, lo comparte en las redes sociales y después digo, oh no, esto afecta. Pero las reglas son las reglas y las reglas del concurso dicen que una mujer que no haya, pues digamos que posado de esta manera y pues OnlyFans gordito no es que esté vendiendo, pero sí está monetizando. Y al final de cuentas, pues sí es un tema de pornografía o bueno, de mostrar de más en redes sociales. Y pues, la verdad gordito, sí siento que es justo, siento que falló la organización dejándola avanzar tanto. Realmente esto es como que siento que le duele a Cuca. A la Cuca Caicedo, porque yo creo que, yo creo que ese no era un secreto que ella había hecho ese tipo de contenido en su momento con su novio, que también fue otro guerrero. Pero no la dejen avanzar, dile no, mira, no, y ella sea honesta. Oye, sí, en alguna oportunidad. Y discúlpame también, pero también de ella. Ella tiene que saber, y más directamente ella, lo que había hecho y las reglas del concurso de lo que estaba participando. Pero mire, si a usted le parece que esto ha terminado acá con la descalificación de la Cuca Caicedo para representar a la zona pacífico, pues, ante los señalamientos en redes sociales en contra de la organización Miss Universe Colombia, en la cabeza de esa organización, la directora Natalia Ackerman, quien ha contestado a quienes critican la elección de esta, de Cuca Caicedo. ¿Qué dijo? Dice, más allá de la imagen de una empresa, fue una de las decisiones más difíciles que tocó tomar. Ella es una gran mujer y no merece ser juzgada. Yo me tomé el tiempo de escucharla, de entender su historia y de no juzgarla. Que sinceramente, pues, esperaba eso de muchos de ustedes y como ya se los dije por DM, me pareciera que no me conocen. Me pareciera que no me conocen, saben perfectamente que yo no salgo a comunicar algo sin antes hablar con la persona afectada. Pues, hubiese sido bonito que esperaran a nuestras decisiones y confiaran en que nos íbamos a pronunciar. Esto, por supuesto, es la respuesta a un usuario que le pregunta, ¿fue la mejor decisión lo de RP? Primero, la imagen de tu empresa. Pues, yo dejé mi país desde muy pequeña. Lo dejé no porque quise, sino por la muerte de mi madre. Mi madre fue asesinada en el año 1995. Apenas a los nueve años yo tuve que irme a República Dominicana en exilio político con mi familia. Crecí, tuve la oportunidad de desarrollarme, de estudiar en la República Dominicana, que fue mi segundo hogar. Y, pues, desde siempre he vivido en República Dominicana. Aunque se siente orgullosa de su país y logró representarlo en Miss Universo, siendo reconocida como una de las mujeres más bellas, Sarosh tuvo que abandonarlo debido a fuertes situaciones. Ahora mismo la situación en Haití es obviamente desastrosa. Estamos en una crisis muy terrible, hay mucha violencia, mucha preocupación a nivel internacional y, pues, con mucha razón, porque es que Haití está en un momento muy difícil. Y te digo la verdad, no puedo darte la solución, pero todos estamos esperando y orando porque podamos encontrar una solución muy pronto para esta situación porque está afectando a mucha gente. Mi familia, la gran mayoría, se ha ido. La familia más cercana está conmigo en República Dominicana, pero sí tenía familia en Haití, pero por la situación actual, por lo de las gangas, por las matanzas, por los secuestros, todo lo que está ocurriendo, pues, mucha gente tiene miedo y han salido. Han salido hacia Canadá, hacia Estados Unidos, República Dominicana y varios otros países. Lamentablemente tengo un año sin ir. Yo iba a Haití cada dos meses porque también tengo una fundación, trabajo con niños huérfanos y me he sentido muy triste por el hecho de que no he podido ir. Por las olas de violencia que está sufriendo mi país, es muy peligroso que yo esté presente en Haití. Lo que pasa es que en este momento, desde la muerte del presidente Jovnel, hay unas gangas que han tomado poder en las calles. Han creado una ola de violencia, hay muchos secuestros, hay muchas matanzas, hay disparos por nada. El hecho es que Haití fue un país inestable anteriormente, pero uno como haitiano sabía cómo navegar a través de esas cosas y sabía dónde ir, dónde no ir, si había una protesta, dónde iba a ser. Pero en este momento hay explosiones de violencia en cualquier segundo sin uno saber ni entender por qué están pasando, ¿me entiendes? Pareciera que lo único que quieren es causar terror para que las personas se fueran del país y le dejen el país a los bandidos. Entonces, como la situación es tan inestable y ni siquiera mi equipo de seguridad en Haití me recomienda que vaya, pues he preferido mantenerme alejada un tiempo. En la música ha encontrado un refugio. Allí ha canalizado lo malo y actualmente lanza Dispárame junto a otros artistas. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Amo estar en tierra colombiana, la verdad es que me tratan súper bien, me han apoyado muchísimo con la música y pues me está yendo muy bien acá, así que cada día tengo más razones para regresar. Un nuevo lanzamiento Dispárame para todos ustedes. Pero no estamos disparando odio, estamos disparando amor. Es una canción con Lito, Kirino y Lalo Ebrat, o sea que estamos tres países en esta canción, República Dominicana, Haití y Colombia. La verdad es que ha sido una colaboración muy bonita, la canción ha funcionado súper bien, al público le ha encantado, pero lo mejor de esto es que ha quedado una amistad muy bonita entre los tres. Una mujer hermosa, talentosa, muy bien hablada y obviamente muy preocupada por los temas políticos y su situación que sucede en su propio país, Haití. No crean que solo nos gusta el chisme, aquí también nos interesa la cultura, por esa razón nos fuimos de turismo con la actriz Laura Londoño. Aprovechamos para recorrer varios puntos del centro histórico de La Candelaria en Bogotá. Uno pocas veces decide irse de paseo en la ciudad donde vive, uno trata de irse siempre de viaje a lugares muy lejanos y eso es lindo, pero a veces nos perdemos de cosas maravillosas, así que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos recorriendo Bogotá, de todos esos lugares turísticos, mostrando que Bogotá es una ciudad mucho más que una parada obligada, a nivel gastronómico es tremendamente maravilloso, todo eso es lo que vamos a descubrir desde este momento y tenemos aquí a un guía que nos está contando unas historias maravillosas desde que Bogotá se llamaba Bacatá, de cómo esto era un lago, de cómo se limitaba y luego se trasladaron y todo eso nos lo están contando y no, me lo estoy perdiendo en este instante, así que voy para allá y por favor acompáñenos en este recorrido maravilloso por Bogotá. Sigamos, sigamos. Nuestro recorrido empezó desde el Parque de los Periodistas en el centro de Bogotá, avanzamos por la avenida Jiménez, hasta llegar a la plazoleta del Rosario, donde conocimos toda su historia y también la de la estatua de Gonzalo de Jiménez de Quesada, la cual fue derribada por los indígenas de Insac a principios del estallido social en Colombia en 2021. Continuando nuestro camino, nos encontramos con el lugar donde venden el mejor pan de bono de Bogotá, según el guía que nos acompañaba en nuestro recorrido. Claramente Laura Londoño no desaprovechó la oportunidad de probar. Laura, nos sacaron de decir que probamos el mejor pan de bono de Bogotá. Yo no lo probo. ¿Qué tal? Quiero lo que queda, tiene mis babitas, todo es la parte más rica, pero hágale ya todo ese pedazo. Dígame si sí o si no. Mmm, qué delicia. No sé cómo se llama la cafetería, pero queda en la calle 12C con carrera sexta, en toda la esquina. Después de probar ese delicioso pan de bono, continuamos nuestro recorrido visitando el arte urbano de este sector. Laura aprovechó para tomarse varias fotografías con los mejores grafitis. Más de uno no podía creer que Laura Londoño estuviera paseando en pleno centro de Bogotá, y varios fanáticos se tomaron su foto con la actriz. No solo hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía, sino que la actriz también se animó a comprar souvenirs típicos de la región colombiana. Aunque lloviera, no fue impedimento para terminar el recorrido en la Plaza de la Concordia, ubicada en pleno corazón de la capital. Todo esto en el marco de Bogotá, marcando estilo 2024. Definitivamente recorrer y hacer turismo en Bogotá es el mejor plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!